En ese grito cuando sale la banda, en ese abrazo de un hermano, de un amigo, en ese trago de cerveza, y hasta en ese cupuchito, ahí estaré. No hay vidas que se van, siento todo lo que hicimos más. Recuerdos que se van, sintiendo los que quisimos más. No hay vidas que se van, estaré. Estaré, estaré. Estaré, estaré. Los años, los años avanzarán Diciendo que esto no será el final Puedo vernos a mirar En tus ojos En tus pies y en tus manos Y allí estaré Estaré, estaré En cada muerto se encuentre con mi tributa En cada cielo desde que me ha casado En cada uno, en cada uno, en cada uno Estaré, estaré En el sonido del palito despertado En el ánimo de la presión En cada uno, en cada uno En cada uno, en cada uno Estaré, estaré En el sonido de las ángeles En el ánimo de la sesión En cada uno, en cada uno En cada uno, en cada uno Estaré, estaré ¡Gracias!